hola chicos aquí linux en un nuevo vídeo para el canal y bueno en este vídeo como verán estamos en minecraft por fin hace tiempo que no jugábamos ay qué emoción nadie piensa bueno en este vídeo lo que vamos a hacer tenemos que sobrevivir en este solo bloque solamente en este bendito bloque o sea que tenemos que sobrevivir en un bloque y bueno como verán este cofre que acabamos de clickear hace mucho que ya no lo puedo clickear luego lo clickearé tenemos unas cosas que nos ayudarán a sobrevivir ahí hay otro cofre bueno entonces ahí lo iremos a buscar y bueno quédense para ver cómo es todo esto bueno continuando vamos a ver qué hay en el cofre a ver en este cofre tenemos tierra lo cual será muy útil para expandir ah cierto no les mencioné aquí tenemos un libro con retos lo voy a poner leer y los retos son hacer una casa plantar árboles hacer cultivos hacer un portal crear una espada y matar un moho entonces tenemos que tener demasiado cuidado en no caernos por eso voy a tener mucho cuidado voy a sacar todo o no mejor no para no aventurarme en eso voy a poner bloques eso no vale bueno ahora sí podemos continuar sifteo para déjame poner el bendito bloque bien listo mucho mejor ahora sí estoy más cómodo que no quiero que me pase nada vamos a rodear alrededor del cofre para bueno tener más space y ahora sí ajá ahí está el otro bloque vamos a ir a ver qué tiene este a ver ah ya al pared ok y es entonces qué entonces what ok todos se me está confundiendo parece ahhh tenemos uno con lava y agua para los para el portal perfecto bueno vamos a alargar la zona bueno ahora vamos a quitar este cofre lo vamos a quitar y me dará todas las cosas pero lo que quiero rayos rayos quiero hacer toda la casa alrededor del cofre oye vamos a ver si todavía tengo espacio para el otro cofre si yo creo que sí linux se ha caído de un lugar alto buen no ya llevo dos muertes lo cual no es nada bueno Porque dependiendo las vueltas será como alguna buena o mala calificación Entonces bueno, ahora sí, quiero comenzar con el primer reto y quiero empezar a hacer la caza Bueno chicos, mientras se carga el hierro entre comillas cargarse Vamos a hacer otras tareas, por ejemplo como plantar cultivos y árboles Vamos a plantar unos árboles por aquí Para que queden bien bonitos Crece, crece, crece Y si le quito este ¿Crecerá? Ay que soy tonto No va a crecer ahí Ya que no tiene suficiente espacio ¡Crece, crece! ¡Crece, crece, 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 crece! Maldito árbol, no quiere crecer Bueno, vamos a poner una antorcha por aquí para iluminar por acá y por acá también Dice plantar árboles, así que por lo menos debería plantar dos Así que voy a plantar uno por aquí también Eh, ayuda Coño, casi me caigo Tú quédate ahí Vamos a ver si el hierro ya... ¡Ey, ya se terminó! Bueno, ahora vamos a crear cosas necesarias como unas tijeras para crear una bendita cama para que pase esta bendita noche A ver, tijeritas, tijeritas ¡Patabum! ¿Qué? ¡Gracias por darme! Ahora vamos a mover... ¿Cuántas lana tengo? Me diste una desgraciada oveja Lo bueno es que tengo... Ya, tú sí me sirves ¿Cuántas me diste? ¿En serio? ¿Tengo que hacerles esto a todas? Oh, ¿será porque las tengo que alimentar? ¡Coman semillas! No, no comen semillas Sí, sí, sí ¿Qué voy a hacer para que crezcan? ¡Tomen polvo de hueso! ¡Crezcan! Oigan, chicos, tengo una idea Mientras esperamos, podemos empezar el diamante para crear una espada Se me ocurrió eso Y bueno, ahora mientras tenemos que esperar al diamante ¿Qué podemos hacer? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Pensemos, ¿cuáles son los retos? Hacer una casa, listo Plantar árboles, listo Hacer cultivos Los haré cuando sea de día Porque en verdad no puedo si es de noche No puedo hacerlo si es de noche Hacer un portal Es que no puedo hacer nada de noche Excepto crear una espada Así que bueno, chicos Vamos a tener que esperar hasta que se caliente esto para hacer la espada Nos vemos Chicos, no se van a creer Ahora mismo me doy cuenta de que tengo tres tintes rojos O sea que No importa Puedo tranquilar a las tres ovejas Me darán todas lana Y puedo tintear cada una roja Lana roja Ahora vamos a poner la lana esta gris Y esto así me da dos Ay Dios Y ahora sí puedo crear una cama tranquilamente Y la puedo poner por ovejas No quería hacer eso, perdóname oveja Ustedes no vieron nada ovejas Vamos a guardar esta cosa Que no la quiero No me gusta mucho la carne Y tenemos tres diamantitos para hacer rápidamente una espadita Vamos, espada Perfecto Y ahora a dormir Que bonito No, porque está super ultra y mega nublado Bueno ya Ahora tenemos que continuar haciendo cosas Por ejemplo Estas ovejas todavía no crecen Ay, que bueno que tenía tres Bueno ya Ahora vamos a crear tranquilamente Una asada Una asada, una asada Aquí La tenía que hacer de hierro Yo la quería hacer de piedra Pero bueno Y vamos aquí Y ahora vamos a poner Vamos a sacar las semillas Las semillicas Ya Y vamos a poner Una, dos, tres, cuatro, cinco Y esto será como un pase para pasar Aquí vamos a poner Una aquí Y una aquí Remolacha por aquí Y semilla por acá Oh Ahora sí vamos a tener que tener mucho cuidado ¿Cómo se supone Que yo Voy a poner debajo del agua? No sé si importa mucho Nah Funciona Ahora solamente tengo que evitar caer por ahí abajo Bueno Ahora veamos Cuántos retos llevamos Llevamos Hacer una casa Listo Plantar árboles Los tenemos aquí atrás Y si queremos plantar más Podemos plantar más Hacer cultivos Los tenemos acá Estamos esperando que crezcan Así que los voy a forzar a crecer No con lava Con esto Con polvo de hueso Crezcan 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 Cultivos Crezcan 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 Trigo Crece Trigo Crece Crece Rábanos Ustedes también Ya los cultivos están hechos Hacer un portal nos falta Crear una espada Ya la hicimos Y matar un mob también nos falta Entonces ahora Vamos a tener que poner más espacio Vamos a tener que poner más bloques de pasto Para poder cumplir los últimos retos Tiempo que no juego supervivencia Aquí tengo a mis amigas ovejas Que siempre me están lateando Y ahora Vamos a ver Dime que todavía me queda hierro Sí, todavía me queda hierro Y aquí yo tengo Grava A ver si me sale pedernal Tenemos que ver Bueno Ya Tengo pedernal Así que Ahora mismo Voy a crear El Prendedor Prendedor entre comillas Y voy a guardar todo lo que tengo aquí Porque en verdad Más nada Tengo que ir A luchar contra Bueno Ir al Nether Y bueno Volver después Pero tengo que matar a un mob Ya que esa es Más o menos la regla Pero Intentaré de no acercarme a pigments Pero igual me da miedo Ir al Nether Porque no tengo idea De lo que me voy a poder Encontrar por allá Entonces Ojalá Todo salga bien Y si muero Pues Bueno Por lo menos Lo habré Por lo menos Habré hecho Algo Bueno ya Ahora sí Vamos a ir A prender El portal Dime que me salió bien Coño Voy a ver cuánto helaba me queda Cuánto puedo hacer Necesito Cuatro más Cuatro espacios más Uno Dos Tres Por uno Bueno Voy a tener que ver Cómo me las arreglo Me voy a ir a dormir Ahora mismo Y mañana Despertaremos Bueno chicos Ya me las arreglé Miren aquí tengo todo Y bueno Es de noche Así que no quiero ir ahora Al portal Así que voy a ir a dormir Bueno Ya he dormido Y ahora sí El portal Me debió salir bien Porque si no Juro que me pongo a llorar Bueno chicos En total Sí Hice el portal Solamente Que no lo puedo encender Pero ya Ya no lo puedo arreglar Así que Vamos a tener que Matar a un Moe A ver si Es que lo logro Como vieron Antes Cuando yo me caía Hacia abajo Aparecía Abajo Regeneraba Así que bueno No estoy cumpliendo Al cien por cien Las reglas Pero es lo único Que hay Así que Cago a bomba Oh A la buena 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 Agua Eh eh Ya Ahora vamos a ver Si hay un Ahí hay un slime Vamos 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 Van slime Ven slime Ven slime Ven slime Oye Olvidé esto Bueno Tengo Tres bolas Así que Como que Cumplí con el reto Y bueno Espero que les haya gustado Este video Es el primer video Que subo al canal Haciendo Supervivencia Y bueno Ojalá les haya gustado Y bueno Adiós